Más de 1.600.000 euros es lo que destina el Cabildo a trabajar con personas en situación de sinogarismo en distintos recursos por toda la isla, desde las unidades de acercamiento que gestionamos con Cáritas así como otro tipo de recursos alojativos o de distintas intervenciones, Base 25 o Barrios por el Empleo. Desde el Cabildo entendemos el sinogarismo, la situación de las personas como multidisciplinar y lo hablamos desde distintas áreas. El objetivo de lo que estamos haciendo hoy aquí con Cáritas es conocer, conocer la realidad y además conocerla sin paños, sin anclajes, sin nada que las disimule porque así es la única forma que tendremos para poder actuar de forma decisiva. También es importante la coordinación interadministrativa, creo que es un mensaje que tenemos que lanzar a todos los ayuntamientos de las islas y a la comunidad autónoma, las tres administraciones responsables también la del Estado, porque estos trabajos tienen que ser coordinados para que realmente sean eficientes. El Cabildo no podría ser ajeno a esta realidad y por lo tanto estamos trabajando decididamente no solo en tener un diagnóstico sino en intervenir. Y ahora termino, el diagnóstico era especialmente importante porque en este Cabildo no se hacían diagnósticos sobre esta realidad. Se han empezado a hacer en profundidad con Cáritas el pasado año durante un periodo de seis meses y el más reciente durante un periodo de un año y por lo tanto ahora ya tenemos información suficiente para marcar las líneas de trabajo que va a llevar el área que dirige María Franqueta en los próximos tiempos. El objetivo es de generar un conocimiento útil para poder abordar esta realidad y establecer una mejora en las políticas sociales y en las estrategias de intervención con estas personas. Pero sí agradecemos la implicación del Cabildo por querer conocer esta realidad y actuar sobre ella porque evidentemente si la realidad no se conoce, se invisibiliza y no se puede actuar sobre ella. ¡Gracias!